No ha pasado ni un mes y Marvel's Spider-Man 2 ya se metió en muchos problemas. Al ser un exclusivo de PlayStation y tan ruidoso mediáticamente hablando, era algo de esperarse. Así que vamos a checar cuáles son las polémicas más ruidosas de este juego, al menos para mí. La número 5 te sorprende, daaaah. Número 1. Comencemos fuerte. El lenguaje inclusivo. Apenas unas horas de lanzarse el juego, muchos jugadores se encontraron con un personaje en el laboratorio de Emily May, una importante entomólogue de acuerdo con Harry. Esto como es de esperarse, generó duras discusiones en redes sociales, a tal punto de que algunos streamers reaccionaron tanto con un comentario o un silencio incómodo. Además, más tarde volveríamos a escuchar de este entomólogue desde el podcast de Danicast, provocando que muchos lo desactiven, aunque en realidad solo en ese episodio escuchábamos que se expresaba de esa manera. Sea cual sea tu postura, a mí me llamó la atención que algunos comentarios en redes sociales destacaban que la bandita decía que debían incluir lenguaje de señas porque eso sí sería inclusivo. Y con eso se quema mucha gente que no jugó el juego porque hay una misión donde controlamos a Hayley que es sordomuda. Como sea, esto provocará debates y discusiones por un buen rato. 2. El traje final de Miles Morales Sé que no fui el único que sintió algo extraño al ver a Miles de pronto sentir la necesidad de ponerse un disfraz nuevo, y estoy consciente de que a algunos les gustó. Pero es innegable que llega en el peor momento de la historia, sumado a la pobre explicación que se da para su aparición. Bueno, resulta que esto sí tenía un porqué, pero tenemos que ir al mundo real. Parece que esto forma parte de un acuerdo con Adidas para crear un diseño con un disfraz y tenis incluido. Me apuesto a que esto fue de lo último que hicieron del juego porque de otra forma no me explico cómo es que fue implementado de forma tan artificial. Viendo la respuesta de la gente ante esto, dudo mucho que lo veamos en siguientes juegos, aunque no diría lo mismo de próximos DLCs. ¿Tú qué opinas? Número 3. Duración Otra de las críticas al juego es que para algunos se siente demasiado corto, en especial porque es muy similar al tiempo que te dura terminar el primer juego. Estoy un poco de acuerdo, es decir, el mapa se extendió al doble y sentí que tardé lo mismo en platinarlo, cuando otros juegos de este año sí que me tomaron un poquito de más tiempo. Ahora, tampoco siento que cantidad sea calidad. También es verdad que las misiones secundarias me agradaron en su mayoría. Quizá un par de horas de campaña me habrían venido mejor, en especial el tramo final. Y esto lo mencioné en la reseña, pero aprovechar la aplicación para que tanto Miles como Peter le sacaran todo el jugo que se podría. Me siento satisfecho con el contenido, pero estoy de acuerdo con la gente a la que le habría gustado quizá un par de horas más. No que dure 50 o 60 horas porque también no me encanta que el juego piense que solo tengo tiempo para probarlo a él, pero me entienden. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les habría gustado que el juego fuera un poco más largo que antes? Esta me parece graciosa, las misiones de MJ regresan, pero con un plus, pues aunque siguen con un enfoque de sigilo, estas adquieren una perspectiva más a la ofensiva. Nada mal considerando que dichas misiones originalmente eran muy aburridas, por decirlo de una forma simple y hasta amable. Además llegaban a ser demasiado largas y eso era bastante tedioso. La cosa es que nadie nos preparó para el festival de locura que significarían estas secciones en la actualidad. La chica está rotísima. Puede acabar con quien sea y entiendo que lo justifican con que entrenó en Simcaria durante un rato con Silver Sable, pero poder reventar a un simbionte de los gigantes cuando a Peter y a Miles les cuesta un huevo incluso después de acabar la campaña y conseguir todas sus habilidades, con una pistola sónica, o poder escapar de un Peter venomizado y vivir para contarlo. Hermano, mis respetos para esta Mary Jane. Lo cierto es que la última sección me quedó bastante de más, pero creo que las otras dos no me generan ningún tipo de conflicto. ¿Qué piensan ustedes? Hace unos días, Britney Morris, guionista de Insomnia Games, y Ben Arfman, director creativo del juego, mencionaron en una entrevista a Gizmodo que todo está encaminado para que el joven Spidey tome el manto principal por el momento. Lo raro es que esto es bastante obvio considerando el final del juego. Peter se toma un descanso para dedicarlo a su emprendimiento y su pareja. Mientras Miles, quien además de ser más joven está más decidido, promete encargarse del resto de la ciudad. Aunque también todo parece armado para una supuesta secuela spin-off de Miles Morales y más tarde un tercer juego donde Peter regrese a la batalla, esto encendió a mucha gente porque piensan que Peter no va a volver, cosa que en realidad nunca se menciona. Pero ya nos veremos en un par de años para ver cómo resulta todo esto. Número 6. Falta de contenido en el lanzamiento. Hay dos detallitos que hicieron mucho ruido en el endgame de Marvel's Spider-Man. Uno se entiende y el otro confunde. El primero es la falta del New Game Plus, que muchos exigen desde ya, aunque el juego original también tardó unos meses en incluirlo. Aquí sí, no hay cómo ponerme de su lado. Por otra parte, y con esta sí estoy de acuerdo, los ciclos de día y noche. Si acabas la campaña, te quedas con el día siempre. No puedes poner atardecer, noche, lluvia ni nada. Esto, no les voy a mentir, entorpece muchísimo mi uso del modo fotografía, que siendo honestos, es una de mis características favoritas en el postgame. Y debió estar desde el primer día. Ahora, como queja extra, vendría bien actualizar las habilidades del Anti-Venom para que éstas se vuelvan negras al usar el traje simbionte tras acabar la historia. Vi más gente pidiéndolo, así que me siento en el derecho de exponerlo. Número 7. LGBT+. Durante el juego nos encontramos con, además del entomólogue, con Black Cat, que parece tiene novia, confirmando que es bisexual como en los cómics. Aunque, no sé, siento que muchos perdieron el tiempo discutiendo por esto, y no por la idea de que podría estar mintiendo en el tener pareja en París. Digo, sabemos lo que le hizo a Peter y cómo lo vaciló en el DLC sobre tener un hijo, y no era verdad. Por otro lado, hay una emisión de Miles, donde entre los compañeros de la Academia Visions, tenemos a un chico que quiere invitar a salir a otro al baile, o sea, una pareja homosexual. Detalle que, por alguna razón, molestó a algunos, como si las personas gay fueran tan raras. Y ya, ahí está todo el supuesto escándalo, pero Emilio, nos están adoctrinando. ¿Cómo te digo que eso lo hicieron contigo desde que entraste al Kinder? ¿O no? De hecho, desde que naciste. Número 8. Los bugs. Y acá sí que hay de dónde rascar, porque si bien conozco bandita que no se ha topado con ninguno, y los envidio, en mi primera vuelta no me topé con nada escandaloso. La segunda ya me empezaron a salir cosas medio raras, y el bello internet hizo de las suyas para mostrarme lo que faltaba. Aunque no debería pasar de algunas risas y carcajadas, algunos obviamente lo están tomando para su hermosa guerra de consolas, y pues, no sé, defender a Xbox, supongo. Había que devolver el golpe por las burlas a Starfield, y así nos estamos en un ciclo interminable. Ellos atacan a este, estos atacan a aquellos, y así nos lo pasamos por los siglos de los siglos. O sea, si realmente sabes cómo funcionan estos videojuegos, o seres conscientes de que es inevitable que en un mundo abierto de este tamaño, anden por ahí algunos problemillas. En fin, ya están parchando el juego, y en un ratito esto ya no se va a hablar tanto. Aunque eso no quita que algunos se enojen, y le den más importancia de la que merece. O escuchen Vox, y piensen que ya todo es como Cyberpunk 2077, cuando nada que ver. Número 9 Las debilidades de Venom Esta sí que me sorprendió, porque pensé que todos estábamos en el mismo canal. Pero parece que algunos puristas de los cómics se molestaron, porque en el juego, Venom parece no ser vulnerable al fuego y la electricidad. Eso además de explicarse como algo sencillo, como que esta es una adaptación de Insomniac, y obvio decisión creativa, se plantea que el traje negro es más una armadura que protege al huésped. Obvio para no hacerlo invencible, mantienen el problema de las grandes vibraciones, o los sonidos fuertes como debilidad, además de ser la más conocida, pero, no sé, ver banda tan exquisita con este detalle en específico, me pareció extraño. Bueno, no tanto como lo vemos en el siguiente puesto. Número 10 La nerfeada de Peter Parker, énfasis en las comillas. Lo que he leído en TikTok o Twitter, es que Peter ya no es tan poderoso en este juego, como lo fue en el primero. Que porque antes se soleaba a los seis siniestros él solo. Ok, no sé qué versión del juego probaron ellos, porque en la mía, al pobrecito lo reventaron los seis juntos. Es más, tras luchar contra Volter y Electro, el tipo necesitó dormir, por lo difícil que fue. Más tarde deben salvarlo de un incendio, o de lo contrario, estaría muerto, y no olvidemos la rastriza que le metió el Dr. Octopus para quitarle el antisuero. Para momentos después requerir atención médico urgente, y de milagro llegó Silver Sable para llevarlo a un lugar seguro. Esto es lo que provoca que se construya una armadura para poder combatir al señor Pulpo. No sé por qué o de dónde salió esta bandita que idealizó a Peter de esta manera, que desde el primer título se deja claro aquello del por qué amamos a Spider-Man. Es un humano, y no siempre tiene las cosas fáciles. Que tenga personajes de apoyo, o lo derroten, es algo que pasa siempre. O me van a decir que Toby era débil, porque perdió contra el Dr. Octopus en el tren. O que Andro es torpe, porque necesitó la ayuda de bomberos para detener a Electro en Times Square. Y listo, esas son 10 controversias de Marvel's Spider-Man 2. Algunas justas, otras raras o estúpidas. Pero ahí están. No olviden suscribirse para más contenido del estilo, y claro, pasarse por las transmisiones de Twitch. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!